¿Sabías que existen plantas que pueden transformar tu salud? Pues en el video de hoy vamos a conocer 5 plantas milagrosas que podrían cambiar tu vida por completo. ¡Bienvenidos a Ecovida Saludable! El día de hoy vamos a conocer más de cerca estas 5 plantas, que han sido utilizadas desde la antigüedad por sus increíbles propiedades curativas. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo estas plantas pueden mejorar tu salud y bienestar. Pero antes te recomiendo suscribirte a Ecovida Saludable para que puedas disfrutar de más contenido sobre salud y bienestar. ¡Continuemos! Número 1. Moringa. Esta planta es rica en vitaminas, minerales y aminoácidos. Se ha demostrado que mejora la salud del corazón, reduce la presión arterial y el colesterol. Además posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Puedes añadir sus hojas en tus comidas, preparar un té o tomarla en forma de suplemento. Número 2. Cúrcuma. Esta raíz dorada es un poderoso antiinflamatorio. La cúrcuma es conocida por mejorar la salud cerebral, aliviar los síntomas de la artritis y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Usa la cúrcuma en tus comidas o bebe el ente para aprovechar todos sus beneficios. Número 3. Jengibre. El jengibre es otra planta maravillosa, conocida por sus propiedades para aliviar la náusea, el dolor y la inflamación. También es un remedio eficaz para la indigestión y el malestar estomacal. Número 4. Albaca santa. La albahaca santa o tulsi es venerada en la medicina ayurvédica por sus propiedades adaptógenas, antioxidantes y antiinflamatorias. Puede mejorar la salud respiratoria, equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el estrés. Puedes disfrutar de un té de hojas de albahaca para una experiencia relajante. Y número 5. El ginkgo biloba. El ginkgo biloba mejora la función cerebral, la circulación sanguínea y tiene propiedades antioxidantes. Se ha utilizado durante siglos para tratar varias afecciones, desde el asma hasta la demencia. Considera agregar el ginkgo biloba a tu régimen de suplementos para un impulso de bienestar. ¿Has experimentado los beneficios de alguna de estas maravillas de la naturaleza? Si tienes alguna manera especial o receta para añadirlas a tu dieta, compártela con nosotros en los comentarios. El día de hoy hemos conocido más de la moringa, cúrcuma, jengibre, albahaca santa y ginkgo biloba. Cada planta es un regalo valioso de la naturaleza, brindando bienestar y salud. En Ecovida Saludable, estamos comprometidos con brindarte la mejor información. Recuerda que no todos los cuerpos reaccionan igual, así que consulta siempre a un experto antes de integrar estos poderosos aliados naturales a tu vida diaria. Finalmente, la información compartida en este video es de fuentes confiables. Si te gustó, regálanos un me gusta y suscríbete a Ecovida Saludable para que puedas disfrutar de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!